¿A qué juega Santos con Petro? Santos no gusta de Petro, pero con su cuota en ministerios y embajadas luce bastante gobiernista. Columna de Mauricio Vargas Para el tiempo Hace un año, la distancia entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos se ahondó de manera profunda, tras las insinuaciones del segundo en cuanto a que el primero era el funcionario número 3, que los documentos de la justicia de Estados Unidos identificaban como receptor de millones de dólares de la constructora brasileña Odebes. A partir de ahí, Santos multiplicó las críticas al gobierno, a veces por propia boca, a veces en los posteos en equis de su hijo Martín. Pero, como en política las heridas sanan pronto, en las semanas recientes han proliferado rumores de acercamiento. La llegada del santista Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior fue el primer indicio. Para más sospechas ocurrió una semana después, 3 de julio, de un encuentro entre Petro y Santos en la Casa de Lariño, 25 de julio. Según lo que el expresidente ha contado en privado, no fue una reunión cadera. Él abogó por la implementación de los Acuerdos de La Habana, frenada como toda la ejecución gubernamental desde la llegada de Petro al poder. De paso, le sugirió al mandatario que dejara de cazar tanta pelea y que se concentrara en mejorar la gestión. Petro lo escuchó sin inmutarse, con una ligera sonrisa. Su actitud frente al desarrollo de lo acordado en La Habana no ha cambiado. El presidente siempre ha pensado que esos acuerdos fueron de desarme y no de paz, y que la verdadera paz es la que él impulsa, la paz total. A la semana siguiente, nombró a Cristo Mininterior, al parecer el único logro concreto del encuentro. El nuevo ministro vino a engrosar la brigada santista en el gobierno, que ya integraban los embajadores Roy Barreras y Alfonso Prada, y el canciller Luis Gilberto Murillo. Aparten avances en la implementación de los Acuerdos Habaneros, bienvenida la burocracia. Desde entonces, Santos ha bajado el tono de sus críticas y hasta su hijo Martín se ha suavizado. Y ahora es frecuente que las opiniones de ambos líderes coincidan, como en los cuestionamientos a la jurisdicción especial para la paz JEP, creada por los acuerdos de La Habana. Petro lleva rato dándole palo a ese tribunal. En una carta a la ONU, en 2023, dijo que la JEP debía acelerar y proceder de manera preferente y rápida a otorgar las amnistías a los líderes de las FARC. La semana pasada, en un foro en Manizales, Santos también criticó a la JEP y pidió que la Corte Constitucional le ponga límites porque, en su opinión, tiene una visión maximalista y pretende abarcar más de aquello para lo que fue creada. Tanto Petro como Santos están en ello de acuerdo con el líder de las antiguas FARC, Rodrigo Londoño, otoror ahora conocido como Timochenko. Qué curioso, mientras la JEP se concentró en procesar a exmilitares, ninguno de ellos la criticó. Pero ahora que el tribunal les metió diente a los crímenes de la extinta guerrilla, le dicen que se apure y que no aonde tanto. El 21 de agosto, Santos asistió a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a diferencia de sus colegas César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, que se abstuvieron por la postura blanda del gobierno frente a fraude electoral de Nicolás Mauro en Venezuela. Una vez más, nada raro. Petro faltó a la cita. A Santos lo sentaron al lado de Ernesto Samper, el más petrista de los expresidentes y de algunos congresistas oficialistas. La foto de los dos exmandatarios a manteles con el canciller Murillo y con reconocidos gobernistas por la imagen que trascendió el encuentro. No hay que equivocarse. Santos no se ha vuelto petrista. No le gustan las propuestas de constituyente ni las reformas, ni el estilo pendenciero al presidente. Pero con su cuota de ministros y embajadas, se ha acercado lo suficiente para salir en una foto con uno más de los apoyos de Petro. Y esa cuenta de coro se la va a pasar un amplio sector de la opinión pública.